No, Gordo, esto está todo armado. Yo te dije que está todo armado. Señor, señor, ahora esto no está armado. Esto lo bota la gente. Juega el chimi o no juega el chimi. La fafafa dijo que no es el chimi. Gordo, escucha una cosa. Gordo, en tu vida esto es un asado. En tu vida esto es un asado. Estamos hablando del asado. Estamos hablando del asado. Vamos a calmarnos. Esto es un debate. Acuérdense, a partir del 21 de mayo, por Locos por el asado, el Mundial del Asado, ¿eh? Por A y C. ¿Estamos todos tranquilos? Esto es una charla. Acá está el Twitter. Acá está el Twitter que el chimi está. No, laucha. Mentiroso. Gente, querida, gente hermosa, bienvenidos a un nuevo capítulo de Locos por el asado. Para hoy les tenemos algo preparado que es un lujo. Así que quédenselo a ver. Para hoy, gente, tenemos un recetón. Vamos a estar cocinando un costillar de jabalí que luego lo vamos a dar vuelta y untarlo con una mezcla de azúcar con mostaza. Un lujo. Además, tenemos dos sorpresas. Unos acompañamientos que ni se imaginan lo bueno que están. ¿Se animan? No me digan que nunca probaron jabalí. Bueno, esta es oportunidad de hacerlo exquisito. Así que, si no lo tiene el carnicero a la esquina, pídanselo al que lo tiene porque no falla. Arranquemos con los ingredientes. ¡Lolí! Mostaza, azúcar rubia y azúcar común. Perejil, cebolla en escamas, ají molido y tomillo, membrillo, cebolla morada y cebollitas, canela y anís, vino tinto, rábano picante, zanahoria, ajo, vinagre de alcohol, sal y pimienta y un terrible costillar de jabalí. Gente hermosa, vení, vení, acercate, acercate, Juancho. Mirá lo que es el costillar de jabalí. Una belleza. Ya le vas a notar la diferencia de color con el cerdo tradicional. Es mucho más oscuro. Esto básicamente sucede porque es un animal silvestre, un animal que camina, que está todo el día en movimiento. Por eso también es mucho más magro. Carne bien oscura, pero en sí es bastante parecido a un pechito de cerdo, a un costillar de cerdo. ¿Qué le vamos a hacer a este costillar antes de llevarlo a la parrilla? Únicamente le vamos a sacar acá la membranita que está por encima de las costillas para que luego se desarmen mucho más fácilmente y ahí lo salamos, le ponemos un poco de pimienta y va derecho del lado del hueso a la parrilla. Así que si me abancás que lo limpio y después me seguí. ¿Te parece, Juancho? Ah, así que no te mato. Ahora sí, señores, mirá, con nuestra trombe nueva yo le voy a sacar un poco de brasa directa. Esto se tiene que hacer lento. Recuerden que cada cosa que tiene hueso, el hueso está para hacer de capa protectora hacia la carne, con lo cual podemos meterlo como una hora si queremos del lado del hueso que se va a cocinar perfecto. Lo metemos. ¡Oh, chalai! Perfecto. ¿Cómo lo vamos a cocinar, gente? Fuego lento, alrededor de 45 minutos de un lado del lado del hueso, 50 minutos bien despacito. De paso, vamos a hacer una mezcla de sabor para ponerlo cuando lo demos vuelta y si tenemos tiempo, que seguro lo tenemos, vamos a tirar unos embutidos a la parrilla. Vámonos toque. Bueno, amigos, vamos a empezar a hacer un membrillo con cebollita. ¿Cómo le ponemos de nombre a esto? Membrillo cebollilo caramelizado, algo así. Membrillo cebollilo caramelizado. Vamos a hacer un membrillo caramelizado. Arrancamos con sartén caliente, azúcar rubia, bastante, bastante. Se va a ir caramelizando todo, se va a volver, mirá, mirá, parece, mirá, es muy divertido. Bueno, gente, una vez que se formó el caramelo, vamos a agregarle las verduras, sería la cebolla y la fruta, que sería el membrillo. Una vez que pasa un ratito que se huele un caramelito, todo, le vamos a agregar y no. No tengan miedo si el caramelo se endurece, que en la cocción con el líquido solviendo nuevamente. Ya tiene todo un poco de sabor. Le vamos a agregar canela y el anís. Y esto lo vamos a dejar cocinando así a fuego lento hasta que se reduzca bien. ¿Cuánto tiempo? Hasta que esté tierra el membrillo, las cebollitas un poco antes. Calculen el leme ahora, 40 minutos, como mucho, despacito ahí. Terminamos esta y hacemos el otro acompañamiento. Unos pickles picantes de la hostia. Bueno, mientras Laucha limpia la mesa para que vean que no es que tiene mil asistentes, sino que él hace todo. No soy solo en la tarjeta. Acá me mostró el barco, el chico para que no le haces es una mentira. Esto es todo. Más de los flores, más de los flores. La burro. Esa es la situación de verdad. Y acá está el Chanta. Buenas cosas, boludo. Che, es tu último día hoy. Chame, dame tu sueldo. embutidos en la parrilla. Vamos a hacer, una vez que demos vuelta el costillar, vamos a dorarlo un toquecito y mientras tanto le vamos a poner una mezcla azucarada para que se caramelice en la parrilla y después lo vamos a moler en aluminio para que se termine de cocinar y quede rechupete. Así que arranquemos. Tenemos azúcar rubia. Este es más sano, pueden usar el tradicional si quieren. Vamos con un poco de, acá, cebollita deshidratada. Por supuesto, un poco de picor, ají molido. Un poquito de tomillo, frescura, aroma, penetración. Pimienta, un poco de frescura con perejil picado. Ahí va. Todo esto lo vamos a volver a una pasta con nuestra mostacita. Mezclamos bien. Mirá, mirá la pastita que tenemos acá. Vamos a comédala con cuchara, eh. Esto lo vamos a mandar a la heladera, lo vamos a dejar reposar hasta que esté listo nuestro jabalí para dar vuelta. Bueno, ya les mostramos el primer acompañamiento estrella. Ahora vamos por el segundo. Vamos a hacer unos pickles con cebolla, con zanahoria. Lo primero que tenemos que hacer es acá, vinagre de alcohol. Metemos en una ollita y le agregamos bastante azúcar para contrarrestar lo que es el sabor a vinagrado. Hay algunos que le meten un poco de agua también. Nosotros vamos directamente con vinagre porque el seba, mi hijo, pero vamos a ver así, vamos a ver cómo queda, Alito, vamos a ver cómo queda. Está ese canchero que puedo saber, boludo. Gil. Ahí estamos, rompió el borro. Vamos con la zanahoria, púmbate, la cebola, cebola morada, rabanito picante. Este sí lo cortamos más chiquitito porque es bastante más duro. Y por último, los ajitos y unas hojitas de laurel también para sumarle aroma y sabor. Revolvemos que todo esté bajo el vinagre. En un minutito ya lo retiramos del fuego y dejamos que se vaya cocinando ahí, que vaya reduciendo la temperatura, que se vaya cocinando y que quede bien, bien crocante. Mientras tanto, vamos a ver cómo está ese costillar. Quizás lo tenemos que dar vuelta ya y si no, sacamos los embutidos. Vamos a qué pasa. Bueno, gente, llegó el momento de la verdad. Vamos a dar vuelta nuestro jabalí. y sacate. Mirá ese color. Guachiturro. Esto es lo que hay que buscar. Esto es fuego lento. Esto es sabor. Esto es cuestión de valores. Esto es cocinar sin Cook Grimaldi. Es así. ¿O no, Cook? Gracias por siempre. Cada vez que me nombra mi loco, sé para ti. Bueno, gente, está con un color hermoso. Esto, obviamente que sigue crudo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como dijimos, le vamos a agregar nuestra mezcla con mostaza, con azúcar, con cebollita, con perejil, con un poco de todo. ¿Cuál es la idea? Que esto caramelice en el hueso y después terminemos chupando el hueso y también en la parte acá más arriba del pechito. Vamos a dejar que se dore un poquitito del lado de la carne. Un toque nada más que toda la grasa que vieron del otro lado se disuelva, que vaya saborizando. Y una vez que está bien dorado, ahí lo envolvemos en aluminio y lo dejamos cocinar por aproximadamente unos 20 minutos más para que se caramelece todo acá arriba y para que la cocción esté perfecta. Señoras y señores, costillar listo. Tenemos todo el resto también. Vamos a ver cómo quedó. Mirá su mareda, mirá, mirá, mirá qué color, mirá qué sabor, mirá qué dulzura, mirá qué placer. Y esta bombonada, eh. Mirá. Uf. Uy, si podés enoler esto, es increíble. Tiene el caramelizado, se nota la mostaza, el sabor fuerte del jabalí. Es increíble. A ver, mirá lo que es esto, eh. Se desarma, señores. Lo voy a poner acá. Mmm, un caramelo. Adentro, tú podés estar. Adentro. Llegamos al final del capítulo, así que vamos a probar esto. Pero antes, acuérdense de suscribirse al canal, meterle un me gusta al video, dejar su comentario acá abajo. Ahora sí, gente, vamos a ver qué se trata esto. Mirá, mirá el color de esta carne, papá. Bien oscurita, a diferencia de lo que es el cerdo tradicional. Mirá, se desarma, guacho, eh. Mirá como quedó doradita la... Uf, salama matusa. Uf. Un sabor bien imponente. Bien de bicho salvaje, eh. Bien fuerte. Es una bomba de sabor. Una fiesta. Todo junto. Debería que se queden un poquito más, porque se ve el final. Nos está diciendo que sale laucha, ahora en cinco minutos, sale laucha del entrenamiento. ¡Uy, ahí está! Vamos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¡Lapcha! 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 ¿Es cierto que la Federación Azadística Federación del Mundo está diciendo que está suendo parilla a gas? ¿Son ciertos los rumores? ¡Lapcha! ¡Lapcha!